Yeah, 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 sensa Baby, dime qué nos puede pasar Si solo estamos viviendo Nada de lo que hacemos está mal Dime cuáles son tus miedos Nadie aquí nos puede buscar Dime qué sabes lo que hay Porque más bebé en el juego Y tal vez trajera esto en tu lugar Aprovechemos el momento Indica para irte a buscar Sé que no hay otro, no vengas con cuentos Bandido, yo no tomo pa' cuentos Háblame claro y adegue al misterio Nadie te va a atender como te atiendo Indica para irte a buscar De lo sensual una fanática Se humoría que de mí tiene una foto O ella no se enamora Tiene el corazón roto Y no está hecha como treba natural Voy a ser tu rapi pa' que sea mi criminal Papá, papá, puma, nina, 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 tsunami Nada de lo que hacemos está mal Dime cuáles son tus miedos Nadie aquí nos puede buscar Dime qué sabes lo que hay Porque más bebé en el juego Y tal vez la piel está en tu lugar Aprovechemos el momento Indica para irte a buscar Sé que no hay otro, no vengas con cuentos Que yo ando loco por serte leal Hasta la muerte real Como en los tiempos de Karol con el doble A Un tatuá en la piel Tu culito no es mío Pero le soy fiel Si no hay netatura Perra, falca Juro que voy a hacer que tú valgas Baby Deja que de tu mente salga Eso que hace tiempo te daña Sola te engañas Pierdes el tiempo Y aquel que no sabe Valores que lo extrañas Baby Deja que de tu mente salga Eso que hace tiempo te daña Ya Axel Karam baby En el fucking ritmo El perro de nosotros Tú lo sabes Este es el sonido de EMI DJ